Ahora Ahora quieres recapacitar Después de ahogarte en tu propio veneno Con la esperanza de resucitar Con la esperanza de un perdón eterno Qué fácil es pedir Tan fácil implorar A mí para mentir Y es no para rezar Lo que mataste aquí Allá te juzgará Lo que jodiste aquí Allá te joderá Te voy a aclarar Yo vengo a bailar Acompáñame Esta danza amarga No llores más Ven a saborar Este baile Todo lo que mataste aquí Todo lo que mataste aquí El cielo El cielo Arrogante para fregonar Que a mi llegada no tenías miedo Ahora frente a mí Comienzas a temblar Solo vine por ti No vengo a castigar Yo solo estoy aquí Yo solo estoy aquí Para tu convención Sale sobrado aquí Tu fuerza de emoción Te voy a aclarar Te voy a aclarar Yo vengo a bailar Acompáñame Esta danza amarga No llores más Vengas a saborar Este baile Cuando yo mataste aquí Cuando yo mataste aquí